Hemos adquirido esta nueva forma de combatir los colantos de incendios, una esfera de extinción de incendios. Una capacidad de 3 metros cúbicos, un área de afectación en caso de algún colato de incendios, en cualquiera de los tres tipos, clase A, clase B y clase C, de incendios eléctricos, de madera o de productos de gases. Esto suprime inmediatamente las llamas. Esto entra en contacto con el fuego, activa una mecha y hace una explosión. Por eso que vamos a distribuirlo en las 938 de sus estaciones para que el operador tenga de manera inmediata este instrumento fácil de utilizar. Simplemente se echa aquí y ya listo. Seguimos en la inventiva con la fuerza trabajadora. Seguimos en la inventiva, en la creatividad, en este tiempo de adversidad. Por eso que estamos comprometidos con el pueblo de Venezuela a mantener nuestro sistema eléctrico nacional. Junto al pueblo, nosotros venceremos.